Nos vamos a otros temas amigos, un sector de la economía uruguaya no tiene desocupación. Las empresas hacen un llamado a licitación para cubrir 10 puestos y según la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, apenas se logra satisfacer uno. Hay gente capacitada, pero falta gente. Es una realidad de la industria que se viene dando hace muchos años. La industria ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 4 o 5 años y se está desarrollando y continuará desarrollándose. Pero obviamente el principal capital de esta industria es la gente. Tiene desempleo cero. ¿La crisis no lo ha afectado? Bueno, es un tema importante, no estamos ajenos a la crisis, pero hay empresas que no han bajado, no han dejado, bajado sus recursos y que continúan a su vez buscando gente. En respuesta a la escasez de recursos humanos, la Cámara realiza cursos en tecnología de la información. No estamos formando ingenieros, no estamos formando una lista, pero sí buscamos formar gente que tenga una herramienta de trabajo que el sector demanda. Los cursos son online y el sitio web del proyecto es HaceClick, Pensá en Ti, que es www.haceclick.com.ui.